De acuerdo con el informe de Global Witness, en solo un año, el nivel de violencia en contra de los defensores ha aumentado drásticamente. Tan solo en 2016 se registraron tres homicidios, sin embargo, esto aumentó cinco veces para 2017, pues ocurrieron 15 homicidios. Las comunidades coloradas de la Virgen Michooreachi, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras. Lamentablemente, siete pobladores fueron asesinados entre 2013 y 2016. Después de estos ataques, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos instruyó al gobierno mexicano trabajar con dichas comunidades para definir e implementar medidas para su protección. No obstante, en febrero del año pasado asesinaron a Juan Ontiveros Ramos. Oto, Joaquín San Luis barra cuartos curólogo del brutal asesinato de Ontiveros, su compañero de lucha, a quien el gobierno le había prometido protección, prefirió dejar su comunidad y esconderse en una cueva. Ese es el nivel de violencia que viven en todo México quienes buscan proteger sus recursos, señala el Informe Anual sobre Defensores de Derechos Humanos 2017, ¿a qué precio? The Global Witness El informe expone que aunque México ha sido desde hace tiempo un país peligroso para los defensores de la tierra y el territorio, en 2017 la situación se elevó de manera alarmante, pues de tres asesinatos en 2016 se escaló a 15 durante el año pasado, de esas personas asesinadas, 13 pertenecían a comunidades indígenas. Pero el problema no solo pertenece a México, pues 2017 fue el año más sangriento para los defensores de la tierra a nivel latinoamericano, casi cada semana cuatro activistas fueron asesinados por defender sus hogares y el ambiente, 60% de esos ataques se registraron en América Latina. Con información de Animal Político Foto, Joaquín San Luis barra Cuarto Oscuro Foto, Joaquín San Luis barra Cuarto Oscuro Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments A label son Space A Australia A A A A A A A A